Fue muy difícil estar viviendo en una relación de golpes, de insultos, de siempre tu autoestima te la bajan y decir que nunca vas a salir adelante porque tienes hijos. Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho cantar desde niña y para él era como, tú tienes niños, ya se acabó tu vida allí. Verónica, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Yo soy de Michoacán. ¡Arriba Michoacán! ¿Llevas mucho tiempo cantando? Sí, desde niña. Con muchas ganas de cantar durante mucho tiempo, pero no te lo habían permitido, ¿verdad? Escuché que te sientes muy liberada ahora después de todo lo que ha pasado en tu vida. Y bueno, me encantaría que nos demostraras todo eso que traes, ¿no? Liberarte de todo y hacer lo que tanto quieres hacer, que es cantar. Sin él, se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir. Ya presiento que la tristeza se acerca, me empieza a seguir. Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él, que mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender esa llama que quise apagar y que nunca podré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!